Fue una llamada telefónica la que alertó a la policía. De manera fortuita, habitantes de la comisaría ejidal Chichí Suárez vieron con los cadáveres de 11 personas. Estaban en terrenos de una hacienda al norte de la ciudad de Mérida, mientras que federales evitaban el paso de curiosos para que los peritos trabajaran. Al lugar también llegaron soldados. Una vez que terminó el levantamiento de pruebas, los cuerpos fueron trasladados al forense. Y horas después, las autoridades ofrecieron una conferencia. El hallazgo de las 11 víctimas es, hasta ahora, un hecho inédito en Yucatán. Las autoridades se declararon en alerta. Y de última hora, la PGR informó que atrajo la investigación de estos hechos. Con información de Héctor Moreno, Juan Carlos Barajas, fue una llamada telefónica la que alertó a la policía. De manera fortuita, habitantes de la comisaría ejidal Chichí Suárez vieron con los cadáveres de 11 personas. Estaban en terrenos de una hacienda al norte de la ciudad de Mérida, mientras que federales evitaban el paso de curiosos para que los peritos trabajaran. Al lugar también llegaron soldados. Una vez que terminó el levantamiento de pruebas, los cuerpos fueron trasladados al forense. Y horas después, las autoridades ofrecieron una conferencia. El hallazgo de las 11 víctimas es, hasta ahora, un hecho inédito en Yucatán. Las autoridades se declararon en alerta. Y de última hora, la PGR informó que atrajo la investigación de estos hechos. Con información de Héctor Moreno, Juan Carlos Barajas, y de última hora, la PGR informó que atrajo la investigación de estos hechos.